No te quieres enterar, que te quiero de verdad No te quieres enterar, que te quiero de verdad Y vendrás a ver en media rodilla, un poquito de tu amor Pero yo te jodaré, porque no te quiero ver Porque tú me acercas, yo te quiero de verdad De mi pobre corazón Búscate un chico, un chico ye ye Que tenga mucho ritmo y te quita el ritmo Te quita el ritmo, te quita el ritmo Te quita el ritmo, te quita el ritmo Te quita el ritmo, te quita el ritmo No te quieres enterar, que te quiero de verdad Y vendrás a pedirme y a rodarme Y vendrás como siempre a chusecarme Que sea tu chico, tu chico ye ye Que sea tu chico ye ye Que sea tu chico, tu chico ye ye Que sea tu chico ye ye Búscate un chico ye ye Que tenga mucho ritmo y te quita el ritmo Te quita el ritmo, 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 te quita el ritmo ¡Adiós!